Buenos compatriotas, quiero dirigirme a ustedes en el contexto de un momento extraordinariamente difícil que afronta la nación. Un momento que sólo puede ser resuelto por una convocatoria a una elección nacional transparente y en el más corto plazo posible. Comenzaré por decir y ratificar que reconocemos y apoyamos al gobierno de la presidenta Janine Áñez. No somos parte de este gobierno, pero establecemos algo fundamental, que su legitimidad está basada en dos objetivos a cumplir y nada más. El primer objetivo, la pacificación del país. El segundo objetivo, la convocatoria inmediata a elecciones generales para la presidencia, vicepresidencia, senadores y diputados. Para que esto se haga realidad, es imprescindible que el movimiento al socialismo, un protagonista esencial e inexcusable de este acuerdo nacional para llegar a elecciones, reconozca clara y explícitamente a la presidenta Janine Áñez. Y para que eso se entienda, tenemos que dejar claro cuál es la situación jurídica del señor Evo Morales. No es verdad que se necesite la reunión de las dos cámaras para aceptar o rechazar la renuncia del expresidente. Esto no es necesario por una razón muy simple, porque el expresidente Morales decidió pedir asilo político a México. El asilo le fue concedido y él dejó Bolivia generando una forma muy clara que la constitución contempla. Artículo 169, parágrafo 1. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del estado, será reemplazado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el presidente dejó vacante el cargo en el momento en que aceptó el asilo político y abandonó Bolivia. No es necesaria una reunión de la Asamblea para considerar su renuncia. Esta hubiera sido necesaria si el presidente se hubiera mantenido en Bolivia o hubiera salido del país sin pedir el asilo político, que automáticamente transformó su carácter jurídico dejando el cargo de presidente y abandonando el cargo de presidente. Por eso, el MAS debe reconocer la legitimidad de la presidenta Janine Áñez. Una consideración muy importante con relación a la violencia que ha vivido el país y que probablemente tenga que enfrentar en los próximos días. La responsabilidad total de esa violencia le cabe a Evo Morales. Es Evo Morales el que está con el doble discurso del diálogo y de generar acciones cuyo resultado es el que hemos vivido. Es él el que convoca a los cocaleros en el Chapare, a sus seguidores en el Alto, a sus seguidores en Yapacaní y en el resto del país, a generar provocaciones violentas sin ningún tipo de consideración para el diálogo. Una acción radicalmente diferente a la que quienes estuvimos en la oposición democrática llevamos adelante durante 21 días desde que se cometió el fraude protagonizado por Evo Morales. Las movilizaciones populares esos 21 días fueron pacíficas y democráticas. Las movilizaciones del MAS a partir del 12 de noviembre son violentas con el objetivo de generar el caos. Siempre he abogado por el valor de la vida como un valor sagrado que esta sociedad debe defender. En estos días saciagos se han producido muertes de compatriotas que deben ser investigadas. No pueden quedar simplemente como un hecho terrible que ahí se cierra. Esperamos que esa investigación se haga lo más pronto posible y en el marco de la total independencia. Con relación a nuestra propuesta, como candidato que fui de Comunidad Ciudadana, principal afectado del fraude gigantesco realizado por Evo Morales, considero absolutamente legítimo hablar a nombre de los votantes y establecer nuestro compromiso de aquí en adelante para contribuir a una solución a los problemas que está enfrentando el país. La Comunidad Internacional, Unión Europea, Organización de Naciones Unidas y la Iglesia Católica han convocado a un diálogo que va a comenzar en las próximas horas al que por supuesto vamos a asistir. Pero queremos aprovechar esta circunstancia para decir que nuestra propuesta es que a través de una ley se haga una convocatoria inmediata al proceso electoral, cumpliendo rigurosamente el artículo 169 de la Constitución que establece los plazos que el actual gobierno transitorio tiene para llevar adelante ese proceso. Esa convocatoria inmediata es imperativa para solidificar la legitimidad de la presidenta Áñez. Pero lo es también a través de una ley para probar, para hacer una prueba de consistencia de si el MAS quiere o no quiere una solución pacífica, democrática y constitucional. Está en manos del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa aprobar una ley producto de un acuerdo nacional que convoque a esas elecciones en las que por supuesto además de otros partidos políticos la propia comunidad ciudadana debe participar el MAS con candidatos que en ningún caso pueden ser Evo Morales ni Álvaro García Linera. Si el MAS da vueltas, hace respuestas dilatorias, establece estrategias para, como decimos popularmente, marear la perdiz, habremos probado que no tiene como plantea una decisión de resolver problemas, sino por el contrario de generar obstáculos, colocar grandes pedrones para hacerlo. Y por supuesto, nuestra demanda inmediata es que junto a la aprobación de esa ley, el MAS se comprometa a desmovilizar a sus grupos violentos, sobre todo en el Chapar y en el Alto, pero en todo el país. Esas dos acciones son fundamentales. La acción de aprobar una ley que está en su mano por los dos tercios que controla y la decisión de levantar todo tipo de presiones antes de que esta ley se apruebe. Esto es fundamental para lograr una salida que pueda ser razonable, democrática y positiva para el país.